bienvenidos al capítulo número 4 de haciendo que el primer círculo funcione libro escrito por randy gates este capítulo se llama aumentando el volumen así que vamos allá es la manera en que te pagan recuerdo recibir una llamada de un amigo que me invitaba a su casa para escuchar sobre el juego del avión me dijo que debía llevar cinco mil dólares en efectivo y asegurarme de no invitar a ningún policía o periodista yo le dije que no una semana después me dijo que había ganado en el juego y había recibido más de 75 mil dólares en efectivo sin embargo seis meses después estaba contando otra historia resultó que las autoridades atraparon a los autores poco tiempo después de que él había cobrado y tenía mucho familiar y amigos que perdieron su dinero por supuesto todos lo culparon a él y dijo que había sido el peor error que había cometido en juego de dinero y pirámides la gente siempre sale herida en oportunidades de mercadeo en red legítimas nadie tiene que salir herido entonces cuál es la diferencia en mercadeo en red legítimo nosotros no cobramos por gasto de entrenamiento o pagamos por reclutar a gente a nosotros nos pagan únicamente por el volumen producido por los productos o servicios entregados al consumidor final eso quiere decir que tu cheque de comisiones está directamente ligado con el volumen de tu organización ahora como todo lo demás de lo que hemos estado hablando tú no puedes controlar el volumen de tu red pero una vez más el estándar que determinas en el primer círculo impactará directamente lo que suceda con el resto de ellos esto lo puedes hacer de tres maneras los productos o servicios que tú y tu familia consumen los productos o servicios que entregas como muestras y la base de clientes que desarrollas vamos a ver cada uno de ellos uno los productos o servicios que tú y tu familia consumen si tu compañía hace un producto por ningún motivo deberías comprar ese producto de otra compañía debe ser tu mejor consumidor y comprar de tu propia tienda la persona la persona que es dueña de un burger king no va a comer en un mcdonald's por favor no sabotees tu negocio al economizar con tus propios productos no sabes la cantidad de personas que fracasan porque la primera pregunta que hacen es cuál es el volumen mínimo que necesito generar para que me paguen si esa es tu mentalidad deberías dejar de leer de leer este libro y quedarte con tu trabajo en el supermercado alguna vez has visto a alguien alcanzar altos niveles de éxito en alguna cosa preguntando cuál es el mínimo que él o ella deben obtener cero no solamente compres para ti mismo compra mucho entre más producto o servicio utilices mejor los conocerás vas a obtener mejores resultados tendrás un mejor testimonio y desarrollarás una historia más apasionada entre más fuerte sea tu historia y tu testimonio mayor será tu volumen entre más productos te vea utilizando tu equipo o sólo en evidencia alrededor de la casa más van a utilizar ellos después de 20 años de consejería con miembros de equipo les puedo asegurar que la gente con altos niveles de uso personal también tienen siempre niveles alto de volumen en su equipo el otro gran error que ves a mucha gente cometer es que dicen que no tienen dinero y recortan el uso de sus propios productos no te puedo decir la cantidad de gente que he conocido que asegura que no se puede gastar 200 dólares al mes para sus productos incluso cuando sus cheques de comisiones son de 500 dólares al mes 700 dólares al mes y algunas veces mucho más que eso estás recibiendo esos 500 o 700 dólares al mes gracias a esos productos a ese nivel no deberías de tratar de vivir del negocio deberías invertirlo en crecer el negocio y la mejor inversión es usar una gran variedad de tus productos y tener una increíble historia para contar 2. Los productos o servicios que entregas como muestras no cometas el error de tratar de aumentar tus ganancias con el ahorro en las muestras en realidad esto reduce dramáticamente tus enrolamientos y esa es la muerte para tu volumen sé generoso con las muestras cada vez que alguien asista a una presentación contigo debes tener un buen paquete con muestras de producto para que se lleven a casa tu producto es tu mejor publicidad y el número 3 la base de clientes que desarrollas esta es el área que influenciará tu volumen de mayor forma el hecho es que abrir un negocio y ser tu propio jefe no es para todo el mundo pero tus productos en su mayoría sí que lo son así que habrá una gran cantidad de personas que cojan no hacer el negocio pero que se puedan beneficiar con tu línea de productos y para aprovechar esto al máximo hay algunas cosas que debes hacer primero crea un espacio seguro para las personas que no están interesadas en construir una gran red pero que están emocionadas por los productos y quieren mercadearlos no trates de intimidarlos para que asistan a presentaciones de oportunidad o que hagan algún requerimiento para construir el negocio si eso no es lo que quieren si solamente quieren ser comerciantes apóyalos en esa decisión y proporcionales toda la ayuda que necesiten asegúrate que cuando un prospecto rechace la oportunidad de negocio le dejes saber que te encantaría tenerlos como clientes explícale la facilidad que tiene el programa de clientes directos si tu compañía tiene uno déjales saber que siempre tendrán un servicio amigable y personalizado de tu parte y que tú valorarás su negocio enormemente he hecho millones de dólares como constructor de negocios en mercadeo en red pero no se compara con los millones de dólares en ingresos adicionales que he perdido en el pasado por no haber hecho un mejor trabajo creando una base de clientes pensaba que todo el dinero estaba en los consultores así que me enfoqué en ellos y básicamente le decía a la gente que solo querían ser clientes que estaba muy ocupado para tratar con ellos gran error por supuesto porque mi equipo siguió mi guía teníamos un fuerte consumo en la red pero un patético volumen de clientes consumidores haz las matemáticas digamos que tienes un consumo promedio en tu grupo de 100 dólares mensuales tienes mil miembros en tu equipo te pagan por un volumen de 100.000 dólares ahora supongamos que cada uno de ellos tienen una base de clientes de 200 dólares ahora te van a pagar por un volumen de 300.000 dólares acabas de multiplicar tu cheque de comisiones por 3 en lugar de ganar 500 dólares al mes estás ganando 1.500 dólares en lugar de 8.000 dólares al mes estás generando 24.000 o en lugar de llevar a casa 30.000 dólares estarías en el rango de los 90.000 dólares y entre más tiempo estés en el negocio mayor deberá ser el volumen promedio si eres relativamente nuevo podrías tener solo 3 o 4 clientes si has estado un año deberías tener por lo menos 10 o 15 y si tú y tu gente clave han estado por 5 años o más es muy posible que tu gente tenga 30 o 40 clientes y así estarás multiplicando tus comisiones por 10, 20 o 30 veces así que compras libremente de tu propia tienda entregale a todos tus prospectos una buena y variada cantidad de muestras de productos y preocúpate por mantener una gran base de clientes el volumen personal en tu círculo es lo que hará que se multiplique varias veces en la profundidad de todo tu equipo y ahí es donde comienzas a sumarle ceros al final de tu cheque de comisiones